Bueno amigos sean bienvenidos todos el día de hoy a un vídeo más Bueno en esta ocasión ya saben vengo a hablarles de la pelea que vivimos el día de ayer En la cual gana a Saúl Canelo Álvarez por decisión unánime a un John Ryder Que como se los venía diciendo era un gran peleador, un gran atleta Alguien que tiene muy buenas condiciones físicas, es muy fuerte Nos pudimos dar cuenta que también tiene muy buena quijada Fue una pelea difícil para Canelo como lo venía diciendo Es fácil en el sentido de que ganó pero vemos a un boxeador muy aguerrido como el John Ryder Que es muy mañoso, como les decía se mete mucho en corta, en ocasiones contra golpea, abraza bien Pero como les decía es un error pelear con Canelo Álvarez así tan defensivo Como vimos lo tiró en varias ocasiones, se movió un Canelo superior Casi en el quinto round no se para a Ryder, le contó el referee hasta 8 y se para Casi se cumple la predicción del knockout No se cumplió en esta ocasión Pero bueno si se dio lo que veníamos diciendo No se gana Canelo, no gana por knockout como yo pensaba Que si me dejó mucho que desear No voy a decir que fue un fraude o algo así como dicen mucha gente No que le viene a tirar porque yo ya sabía que Ryder era un buen peleador, un boxeador real Como digo de estos boxeadores de los cuales se ganan las cosas pelea a pelea Ryder es uno de esos boxeadores que fue peleando con los mejores en la división Como les decía un Daniel Jacob, el mismo Calum Smith era campeón Y se fue ganando poco a poco su lugar para llegar a ser retador del Canelo Álvarez Como no pasa con otros boxeadores que muchos dicen que son los mejores Pero no se hasta que punto vemos a un Benavides que pelea con Caleb Plank Solo porque Canelo peleó con Caleb Plank Y Benavides no ha peleado con nadie, 168 y lleva prácticamente toda su carrera ahí Y vemos que Ryder ha hecho más que el mismo David Benavides para estar donde está Por eso no entiendo mucha gente porque los dos son mexicanos y Benavides es grande Pero yo pienso que Ryder es un gran boxeador, un gran atleta que se ganó la oportunidad de estar ahí Y que ha tenido mejor oposición que muchos peleadores como Benavides, como el mismo Caleb Plank Porque para mí Caleb Plank pelea con Canelo simplemente porque tiene el cinturón Pero para mí una pelea con Ryder a Caleb Plank se le haría durísimo Incluso yo creo que Ryder le gana Si no se monta muy defensivo, no se pone muy defensivo un Caleb Plank Ryder le puede ganar Entonces vemos que Canelo estaba ante un rival difícil La verdad no voy a ser sincero Yo pensaba que si me mostró Canelo que lo puso mal El aguante de Ryder se ve que es fuerte, que tiene enquijada Estuvo al borde del knockado en varias ocasiones Pero es un Ryder muy fuerte No siento que Canelo esté mal Lo que sí siento es que Canelo Podemos decir, yo pienso que ya no es el mismo que era antes Sigo viendo muy buen boxeo No le veo ese bajón Pero sí le veo algo raro No sé cómo explicarlo Como que no sé, no le noto esa hambre Que tenía antes de finalizar las peleas No sé, incluso el último round lo pierde Pienso yo y no sé O sea, cosas Puede que como yo ya les dije Ya esté cansado también del deporte Muchos años, ya ha logrado todo Es campeón unificado Solo le falta su pelea con B-Ball Entonces hay que esperar que sigue O que piensa Canelo en su mente Yo pienso que para él viene el retiro Porque yo lo veo dedicándole mucho tiempo a su familia Que es normal Él es un atleta que le ha dedicado mucho tiempo a este deporte Y lo veo bien Veo bien que si se quiere tomar un descanso a futuro Pues se lo merece Se lo ha ganado Y sí noto como No un bajón boxístico Sino como que para mí Canelo debió finalizar a Ryder O sea, eso es lo que le trato de decir Para mí Canelo tenía el nivel para finalizarlo Y no sé qué pasa Que últimamente no finaliza este tipo de rivales Nada gente, quería traerles este video Un abrazo, ya saben, si les quieren Sigan viendo boxeo y hablando de boxeo Pues obviamente está Benavides Está Charlo Están pues otros peleadores Morrell, te interesaría ¿Quién? David Morrell El campeón regular de la NBA Necesitaríamos ver, la verdad es que no Oye